muy buenas mi gente de youtube hoy estaremos dibujando a luffy de la forma más fácil de todo youtube con un simple lápiz si quieres enviarme tus dibujos lo puedes hacer en mi página de facebook estará apareciendo aquí arriba ahora sí vamos con esto lo primero que vamos a hacer es dibujar esta figura esta figura va a ser el rostro ahora vamos a dibujar esta u otra figura de esta forma esta otra figura va a ser el borde del sombrero y la parte de abajo que sobra será el rostro o lo que se va a ver del rostro esa parte de abajo en verde es impuesto ahora vamos a dibujar el top del sombrero o sea la parte de arriba del sombrero de esta forma por cierto los dibujos de ustedes estarán al final de este vídeo y por eso suscríbete que eso me ayuda el montón y les haré un reto este vídeo va a tener un reto si tú eres capaz de dibujar este personaje a luffy y enviármelo a mi página de facebook en los próximos vídeos estaré subiendo los dibujos de este luffy que ustedes me envíen así que tenemos un reto entre tú y yo que estamos mirando este vídeo bien ahora vamos a dibujar la boca la boca será de esta forma que estará apareciendo en la pantalla las formas más importantes o relevantes la va a la van a ver en la pantalla por cierto ya subí el primer vídeo a mi segundo canal que solamente es de caricaturas si quieres que yo esté dibujando algún personaje de caricatura que sea mario con algún personaje de intensamente en el primer comentario de este vídeo estará fijado en segundo canal porque este canal dibujando por rolando solamente va a ser de ahora en adelante para anime así que este va a ser tu canal de anime favorito bien aquí esta parte no tiene que ser exactamente igual simplemente son figuras porque quiero que se note como que está roto quiero que me responda si ven en one piece qué escena es esto esta escena es realmente importante bien ahora vamos a dibujar algunos detalles como las lágrimas y los mocos del luffy bien y aparte de todo esto vamos a dibujar la mano del pelirrojo chance solamente deben de seguir las figuras que estarán apareciendo nunca olviden que dios los bendiga hoy mañana y siempre editor una música épica y siempre Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 Y ahora pasamos a los dibujos de ustedes Este dibujo me lo envió la madre de Luciano Luciano tiene 10 años y hace este tipo de dibujo. Luciano eres increíble. Este dibujo lo hizo nuestro amigo Jorge. Realmente me gustó este Goku. Está épico. Y este lo dibujo Rey. La razón por la que está aquí es porque amo Vegeta y el dibujo está muy bien hecho. No olviden que Dios los bendiga y hasta el próximo vídeo. Chau chau.